La parlamentaria Cecilia Tait aseguró que demandará a Senaida Uribe por haber mostrado conversaciones privadas de su celular, ya que se trata de un acto ilegal. Ya lo hemos visto en las imágenes. Además, negó tener un afán de persecución contra Uribe. Las generas de equipo hoy se ven enfrentadas en el Congreso. Son dos jugadoras famosas, dos parlamentarias que usted votó para que haya cuatro. Significa que pensó que las voleibolistas éramos diferentes. La congresista de Unión Regional Cecilia Tait respondió a las acusaciones de su colega Senaida Uribe luego de que la parlamentaria de Gana Perú mostraron los mensajes de texto de una conversación entre Tait y su asesora, a quien pedía que busque paneles de punto visual en los colegios de Lima. Cuando llegó la denuncia a mi despacho de que también estaba cometiendo actos de conflicto de intereses, yo para verificar y constatar y dar mi propia versión, mandé a mi grupo al campo. Tait señaló que su conversación fue interceptada y que este acto es ilegítimo, por lo que indicó que tomará las medidas legales correspondientes. Mostrar unos WhatsApp que es ilegal. Lo que ella ha hecho es un acto ilícito. Y hasta para denunciar uno tiene que tener un poquito de cuidado y reunir los argumentos. Además, la parlamentaria señaló que probablemente a su ex compañera de equipo el poder se le subió a la cabeza. Los conflictos de interés no lo puedes aceptar y si te cuesta te tienes que retirar y decirle a tu novio, amigo, pareja o como quieras llamarlo, no puedo hacerlo. Pero a veces uno se emplea del poder, pues si la resaca es dura, ¿qué voy a hacer? Ya en ese caso...